Pero también queremos más música, Sabrina. Por supuesto. Mira, a ti te gusta así la música romanticona, dices. Me encanta. ¿Qué tipo de música? Ay, la romántica. La romántica. Baladitas, todo eso. Bueno, pues aquí tenemos un romántico de corazón, Joaquín Vivas. No, sí. Viene esta noche aquí con nosotros al estudio. Buenísimo. Y nos va a interpretar, ¿qué nos vas a interpretar? Las mariposas, ¿verdad? Las mariposas. Bueno, nada más por tu beso. ¡Bravo! ¡Bravo! Era una tarde de primavera, cuando hasta el alma se encuentra en flor. Yo diecisiete y tu quinceañera, tu colegial hallo soñador. Y en aquel trigal, el sol cayó primero, después un pantalón vaquero, y una falda escolar. Y las mariposas volaban de flor en flor, y nos enteramos por primera vez lo que es el amor. Y las mariposas volaban en derredor, y nos enteramos por primera vez lo que es el amor. Era una tarde de primavera, hoy es invierno, ya no hay flor. Y las mariposas volaban en flor, y nos enteramos por primera vez lo que es el amor. Y las mariposas volaban en derredor, y nos enteramos por primera vez lo que es el amor. Y las mariposas volaban en derredor, y nos enteramos por primera vez lo que es el amor. ¡Gracias!